El 6 de febrero nos enteramos de que el astronauta Christina Koch acababa de romper el récord femenino de estancia espacial al estar 328 días en la Estación Internacional Espacial, solo 12 días por debajo del récord global de Scott Kelly. Koch completó 5248 órbitas alrededor de la Tierra viajando 223 millones de kilómetros, el equivalente a 291 viajes de la Luna a la Tierra. Así como sucedió con ella, distintos países se han esforzado por ya algún tiempo por incentivar la participación de las mujeres en las áreas STEM. STEM es un acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Y está funcionando tan bien como le funcionó a ella? ¿Dedicarse a las ciencias duras para el resto de las mujeres? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes… digo Ciencia Reyes… y no crean para nada que estoy tratando de demeritar el trabajo de Christina, al contrario, creo que es una excelente noticia y muy inspiradora para nosotros, solo quería aprovechar para comentarla y utilizarla como un punto de referencia. De acuerdo a la página estadística de datos laborales de los Estados Unidos, y sí ya sé que uso muchas estadísticas de este país, pero pues es que hacen públicas muchas de sus estadísticas y resulta súper útil. Bueno, decía que en el área en el que hay menos mujeres laburando en EEUU es la relacionada con STEM, donde hay un rango entre el 13 y el 17% de ocupación. Recuerda que dejo los enlaces en mi sitio oficial para que tú puedas verlos con calma. En este mismo país, al menos, ha habido un esfuerzo por décadas por atraer a las niñas y mujeres a esta área, al parecer sí hay más mujeres estudiando en estas carreras. Pero de acuerdo a un estudio publicado en el 2014 y realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Wisconsin, que entrevistó a 5300 mujeres que obtuvieron títulos de ingeniería en las últimas 6 décadas, el 39% de las entrevistadas ya no trabajaban en esta área, le habían abandonado y algunas quizás nunca ingresaron en la fuerza laboral aquí. De hecho, el área de ingeniería en mujeres es en la que hay mayor rotación de personal, más que en áreas como leyes, medicina o educación. En este estudio, parte de las razones por las cuales algunas mujeres ni siquiera ingresaron al área laboral incluyen respuestas como no me gustó la cultura laboral en esta área, había bajos sueldos, o el hecho de que ellas querían iniciar su negocio propio. Entre las razones que daban para haber abandonado el área estaban, tuve que realizar labores de cuidado en casa, no había oportunidades de mejora para mí. En palabras de algunas de las entrevistadas, para avanzar, parece que una debía estar dispuesta a trabajar más de 50 horas a la semana y poder recibir llamadas 24 o 7 todo el tiempo. No hay una red femenina en ingeniería, o aprendes a ser uno de los chicos, o vas por el sendero tú sola, ahora trabajo en construcción, donde soy la única ejecutiva mujer. No hay oportunidad de avanzar en un campo dominado por hombres, la cultura de ingeniería está centrada en los hombres con altas expectativas de viajes y poco tiempo personal. Muchas mujeres dejan la ingeniería por poca satisfacción laboral, horarios de trabajo inflexibles, discriminación laboral, síndrome de hombres blancos del medio oeste y el techo de cristal. La gerencia está dominada por una cultura machista, temas de conversación machistas, estilo de vida altamente demandante. Las mujeres abandonan sin pelear por hacer mejoras y es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo. Lo que me llevó a un trabajo fuera de la ingeniería fue la falta de un camino viable que llevara a un desarrollo laboral en la organización de ingeniería donde me encontraba. Cuando las entrevistadas se refieren al clima o cultura nocivos, se refieren a cosas como que los gerentes o compañeros demeritan el trabajo de las mujeres, que se les insultó, demeritó o se habló de ellas a sus espaldas, que se les quitó el crédito de su trabajo, que se les trató de manera condescendiente o protectora por sus gerentes o compañeros en lugar de darles un espacio con equidad, que les forzaban a llevarse trabajo a casa después de la jornada o los fines de semana y de manera regular les exigían que su trabajo estuviera antes que su familia. Las mujeres que sí se quedan en un área de ingeniería de acuerdo a este estudio, sí están satisfechas con sus trabajos y carreras laborales. Tienen jefes y compañeros de trabajo que les apoyan. Sus organizaciones entendieron que debían hacer cambios, por lo que reconocen las contribuciones de las mujeres y se preocupan por su bienestar. Invierten en su desarrollo y entrenamiento. Les dan un camino claro y transparente de desarrollo para sus carreras. Tienen políticas que permiten balancear el tiempo y cultura laboral con sus vidas familiares. En otro estudio desarrollado por investigadores del MIT, siguieron de manera longitudinal a 700 estudiantes del MIT y UMass Odin College of Engineering y del programa Women Only Speaker Engineering Program en el Smith College. A estas estudiantes se les entrevistó de manera anual por cuatro años mientras estudiaron y luego cinco años después de que ya se habían graduado para conocer sus interacciones. Al mismo tiempo en este estudio se colectaron diarios personales de 40 estudiantes, 19 hombres y 21 mujeres. Ellos escribían dos veces al mes sobre las decisiones en sus estudios y carreras que estuvieran relacionadas a sus caminos futuros. Adicionalmente se entrevistaron a 38 hombres y 62 mujeres recién egresados y un tiempo después de haber regresado. Para no hacerte la historia demasiado larga y recuerdo que dejo los enlaces de los artículos en mi sitio oficial, te comento que en gran medida parece que tanto en prácticas académicas como en el campo de la industria, a los hombres les dan tareas emocionantes, novedosas que requieren sus habilidades analíticas y técnicas para resolver problemas. Mientras que a las mujeres se les relega a tareas administrativas que pueden ir desde sacar copias, hacer notas, organizar personas, colectar equipo… tareas más secretariales que no cultivaban o valoraban su capacidad analítica. No me malinterpreten, no está mal tener tareas secretariales, lo que está mal es estudiar una carrera de ingeniería porque eso es lo que quieres y que en lugar de darte trabajos de ingeniero te pongan a hacer tareas secretariales porque eres mujer. Casi sin excepción, al hablar de sus prácticas profesionales, los hombres reportaron experiencias positivas relacionadas con su educación, mientras que los reportes de las mujeres no fueron uniformemente positivos, aunque había quienes sí describían experiencias positivas, muchas sentían que no les dieron las mismas oportunidades que a sus pares hombres. En palabras de una de las entrevistadas, me molestó sobremanera como practicante que la gente con la que trabajé no me tomara en serio. Muchos hombres mayores tienden a hacerlo, me trataban como si yo no supieran nada. Otra de las entrevistadas describió que el ambiente en el que se desarrollaron sus prácticas era desagradable, con ingenieros mayores coqueteándoles todo el tiempo, con una infraestructura sexista que mantenía a las pasantes manejando papeles, mientras que sus homólogos masculinos, a menudo menos experimentados tenían tareas de ingeniería legítimas. Y para que no crean que nada más reviso estadísticos de Estados Unidos, en este sitio puedes encontrar un resumen de datos relacionados a la presencia de mujeres en áreas STEM en varios países. Destaca que en el 2017 las mujeres llegaron en la Unión Europea a un 40.5% de ocupación en el área de ciencia e ingeniería, siendo este el dato más optimista que encontré en el sitio. A lo que voy es que no basta con convencer a las chicas de estudiar ciencias exactas, tenemos que hacer mayores esfuerzos para que puedan ser felices trabajando y viviendo con esto. ¿Tú qué piensas? Algunos de los argumentos que ya he comentado como esto de no tener vida personal o familiar no son exclusivos en los trabajos para las mujeres, ¿cierto? ¿Cómo manejan esto ustedes? Compartan con nosotros sus ideas y sobre todo si las tienen las referencias sobre este tema. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue el aviso. Gracias y hasta pronto.